El tiempo se escapa con paso liguero Es lagerito de malos y buenos Y cuando no llega la oportunidad Lo que añorabas no suele llegar Sigue pa'lante, jugué tu sueño Afecta la salida mejor con empeño Para elevar a tu nivel superior Llama a colectar tu corazón ¿Qué vas a hacer conmigo? Eso no puede ser Si sigue así Es lo que va pasando Es la oportunidad de ser feliz Se torna difícil el camino bueno Recuerda compito porque me examino Tengo presión que pagar Para alcanzar felicidad Sigue pa'lante, vive tu sueño Afecta la salida mejor con empeño Esta pared es la búsqueda Porque a la larga yo no son de pan Tengo presión que pagar ¿Qué vas a hacer conmigo? Eso no puede ser Si sigue así Eso es lo que va pasando Es la oportunidad de ser feliz Hermano Aunque aparezcan las piedras en el camino Echa pa'lante Lo voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Es importante Con la buena salsa Oye la fiesta que había Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Gente de mala fe Gente de mala fe De incidia puedo robarle Es importante Escucha lo que tengo que decir Y llego, 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 llego Llegó la oportunidad No la debo pasar, no, no Es importante Escucha lo que tengo que decir Es importante Que las piedras en el camino Jamás podrán aguantarme Es importante Escucha lo que tengo que decir Porque Porque Yo echo pa'lante Yo echo pa'lante Jamás irlo pa' atrás Como te dije hermano Cuando aparezcan piedras en el camino Súperla No te dejes llevar De las dos To' No te dejes Es importante Yo no sé qué es lo que pasa, no estás seguro en tu casa Es importante Políticos, de gente a pueblo robarle Es importante Aunque en las piedras del camino jamás podrán aguantarme Es importante Yo he hecho pa'lante Yo he hecho pa'lante y no miro pa' tal que va Es importante Hay que tú ya lo que tienes que decir, decir Es importante He hecho pa'lante, hermano he hecho pa'lante Es importante Si tú he hecho pa'lante, te digo que no hay que te aguante Es importante Porque yo voy a ti, yo voy a ti, yo voy a ti, yo voy a ti Es importante En el camino no No mire pa'lante que va Es importante Siempre mira pa'lante Escucha lo que tengo que decir Ricardo Ricardo Marudo y compañía Está por ahí de familia Nava ¿Qué me va? Ah pues El próximo viaje será pa' Colombia Ah pues Voy a dejar Nava Te lo dije Es importante Que escuche lo que tengo, que brinche lo que tengo, que decir, decir Es importante Escucha consejos Pa'lante que llegue sabiendo Es importante Echa pa'lante el romero No mire pa'lante que va Es importante Aunque la pena del camino A más pobre no aguantarte Es importante Una vez más Que tú que lo que tengo, que decir Es importante Escucha mano Porque llegó cabias Es importante Cabias, 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 cabias Llego para quedarse Es importante Que escucha lo que tengo, que decir, decir Este cabiao Así como el copio Huevo, 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 huevo Uh Esa juventud Como la gente tiene la salsa Mira pa' allá Es bueno Ay, que escucha lo que tengo, que decir, otra vez Es importante No mire pa' atrás, no mire pa' acá Y siempre mira pa'lante Es importante Si tú miras pa'lante Te digo que no hay que estar antes Es importante Ay, romero, goza mi salsa Es importante Y tú verás, y tú verás, y tú verás Te juro que te va a gustar Es importante Que escucha lo que tengo, que decir, decir Es importante Ay, echa pa'lante Es importante Que escucha lo que tengo, que decir, otra vez ¿Vale? Ay, ya, estoy seco No me das una pa' que no te manda No me das una, estoy seco Esto es caviar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver